Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mostrando al mundo una fe a prueba de todo. Nosotros, en cambio, ¿qué hacemos ante cualquier tribulación? Negamos a Dios cuando recurrimos a falsos profetas, que con el esoterismo pretenden darnos solución a nuestros problemas. Nos revelamos al Padre y le reclamamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que padecer esta terrible enfermedad? Y negamos su existencia tan solo porque no cumple nuestros caprichos. Todo esto sucede por una sola razón. Nos falta fe. Pues si tuviéramos una fe, aunque fuera pequeña, veríamos que detrás de las vicisitudes de la vida se encuentra el rostro misericordioso de Dios. Y que el dolor que es aceptado, confiando en la sabiduría de nuestro Padre, fortalece el espíritu. Y que todos los dolores encuentran consuelo en los brazos amorosos de Dios. Jesús caminó desde el portal de Belén hasta la gloria, pasando por el Calvario. Caminemos con Cristo, confiando siempre y plenamente en Dios, cumpliendo como Cristo la misión que el Padre nos ha encomendado.